Justo cuando me encontraba Cuando me sentía perdido y sin esperanza ya de continuar Apareciste tú y llenaste mi mundo de felicidad Y llegaste tú y comencé a vivir Se acabaron los miedos que vivían en mí Tú lo has llenado todo con tu bello amor Con ese sonreír Hoy que estás a mi lado voy a disfrutar Te juro que por siempre te voy a cuidar Porque eres en mi vida lo que yo esperé El resto de mi vida yo te voy a amar ¡Ay, ay, ay, hermanito! ¡Esto es marco y su reacción! ¡Yeah! Cuando me sentía perdido y sin esperanza ya de continuar Apareciste tú y llenaste mi mundo de felicidad Y llegaste tú y comencé a vivir Se acabaron los miedos que vivían en mí Tú lo has llenado todo con tu bello amor Con ese sonreír Con ese sonreír Hoy que estás a mi lado voy a disfrutar Te juro que por siempre te voy a cuidar Porque eres en mi vida lo que yo esperé El resto de mi vida yo te voy a amar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Gracias.